El barco que participó en la segunda guerra mundial El Saint Christopher Pintarán y remodelarán gran parte del barco El servicio de los vecinos pondrán un mirador y luces para que resalte gran parte de la historia También podrán disfrutar de un camino en forma circular para poder verlo en 360 grados La gobernadora Rosana Bertone dijo que en un informe técnico de la Prefectura Naval Había advertido que la estructura del Saint Christopher estaba en un estado crítico que ameritaba un tratamiento urgente Ante un riesgo cierto de colapso estructural Desde el 14 de agosto están con toda esta construcción y ya han llegado al buque Informan que en 10 días más tendrán terminado gran parte del camino que los llevará hacia él y los circunvalará Los encargados del mantenimiento pondrán vigas en su estructura para poder evitar que se siga destruyendo con el paso del tiempo Nos cuenta la gente de Neocon, empresa constructora, que el barco está muy podrido Y las partes sobresalientes en su superior están vencidas de un lado en parte por la inclinación del mismo barco Con una inversión de más de 7 millones de pesos en un plazo de 3 meses Pretende que este lugar sea otro icono turístico en la ciudad de Ushuaia Para Wioxx, Francis Masuco, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina Gracias